Los alcances del seminario Biblioteca Escuela fueron exitosos. Tuvimos una formación de 32 horas con los bibliotecarios públicos del Departamento de Antioquia, en la ciudad de Apartador, y pudimos trabajar todos los elementos que consideramos que son relevantes para la implementación del proyecto Biblioteca Escuela. Entre ellos se encontraba la formación de los bibliotecarios públicos en términos de referencia, el servicio de referencia, en términos del servicio de promoción de lectura y la divulgación de las colecciones. Esos tres componentes se lograron desarrollar de una metodología concreta, digerible para los bibliotecarios y también conociendo sus conocimientos previos y sus posibilidades de trabajo con la comunidad. Yo creo que el alcance del seminario Biblioteca Escuela fue exitoso. Tuvimos una gran acogida por parte también de los bibliotecarios del Departamento. La invitación que tiene la Biblioteca Nacional de Colombia es a que los ciudadanos consulten sus bibliotecas municipales, que se acerquen a esos espacios donde tenemos todo el acervo cultural de nuestro municipio. Es que hagan parte fundamental del desarrollo de esos espacios y puedan entender que es un derecho fundamental de ellos acceder a la información que se encuentran en esos espacios. La invitación es a leer, a compartir, a dialogar, a generar tejido social a partir de la lectura.